Buenos días, buenos días, saluda. Saluda, buenos días, hoy es martes 5 de mayo, me cuesta trabajo, saben que día estoy, me estás babeando, se te está cayendo la baba, guácale, guácale, guácale. Ay, como que ya le andan queriendo salir uno de los dientes de arriba, porque lo trae bien hinchado y anda bien quejón. Tiene mamitis, ahorita trae mamitis. Ya lo puse ahí, a ver si se entretiene un rato. Ahorita anda con eso los dientes y hoy nada más trae mamitis, pero también a veces lo agarro porque quiere brazos, pero otras veces no, lo agarro pero no quiere estar en los brazos. Como ya se siente y ya empieza a gatear, nada más quiere andar así en el suelo. En el área de la casa donde hay así maderita, pues si se cae y se golpea, no es tan duro como el piso. Entonces lo trato de poner en las áreas que está este tipo de piso y en la alfombra también. Y en donde está la cocina, pues es del otro piso duro, entonces ahí no lo bajo y es como se enoja que quiere estar abajo. Porque ya no quiere nada, no quiere ni su silla, no quiere estar en el corral. Bueno, en el corral se entretiene un poco más, pero hay veces que no quiere nada, quiere estar así en el suelo. Bueno, a ver si ahorita me deja platicar un poquito con ustedes. Porque se agarra con su gritadero. Me solté el cabello para no verme tan griñuda porque con el chondito aquí se me paran los pelitos. La semana pasada les había platicado que mi esposo iba a estar en vacaciones y pues le quedó toda la semana de vacaciones. De hecho, ayer comenzó a trabajar. Y no les estuve haciendo mucho vlog así de estar platicando. Les estuve grabando como partitas de lo que estuvimos haciendo porque pues como no podemos salir a ningún lado, estuvimos haciendo aquí en la casa, arreglitos. Y les voy a estar poniendo pedacitos de lo que estuvimos haciendo. Limpiamos un poquito atrás porque ya había otra vez matitas y la hierba que sale. Porque había estado lloviendo anteriormente, entonces volvió a crecer. Ya habíamos limpiado, pero como volvió a llover, pues volvió a crecer. Ahorita ya no hay pronóstico de lluvia, entonces ya no creo que crezca tan pronto. Y estuvimos limpiando ahí atrás, estuvimos limpiando también enfrente. ¿Qué otra cosa hicimos? En el garage estuvimos acomodando porque se va acumulando. De poco a poquito se va acumulando. Entonces otra vez organizamos y limpiamos. Y también se estuve grabando un cantito, pero no, no, como teníamos música, no les quise platicar mucho porque de todos modos tenía que quitar el audio. ¡Uy! 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 奇í. Gracias. zione video. Gracias. 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 camine tan pronto porque no se aguanta ahora no quiere que lo traigamos en los brazos no quieren nada más que andar así libre que lo pongamos en ningún lado quiere andar libre agarrando todo y traveseando y e i i i i no i i bien 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 con mamá bien con mamá a reversa Ven. Mira. Mira, Lopa, ¿dónde va? Ey, te estoy viendo. ¿A dónde vas? No. 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 Ey, ¿a dónde vas? Niño. Está todo acelerado. ¿A dónde vas? Ey. Ey. Mira. Ey. Travieso. No. 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 Ey. Te estoy regañando. No es para que te rías. Ey. No. No. Definitivamente de ya necesitamos la puertita para las escaleras. Porque de un día a otro comenzó a gatear y miren, ya se pegó. Es re loquillo. Y hoy, a ver si uno también comienza a caminar así de un día para otro y sigue gateando. Ahí viene esta niña, tragón. Niño. Ya, estoy casi que me infarto de tanta travesura. ¿Qué hace este niño? No me le puedo despegar la vista. Uy. Uy. Duerme así. Duerme así. Uy. Uy. Llegado. ¿Auxilio? ¿Auxilio? Dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!